En un botadero de basura se convirtió el Mirador del Páramo. Esto porque algunos inconscientes visitan el lugar y arrojan las basuras en cualquier espacio. Policía Ambiental y estudiantes realizaron una limpieza. El Mirador del Páramo o Los Cristos, como también es conocido, es uno de los espacios más concurridos por propios y visitantes y más aún en festividades. El problema que se viene presentando es que unos pocos convirtieron este sitio en basurero. Estamos realizando una jornada de limpieza, de ornato y recolección de residuos acá en este santuario religioso con el fin de invitar a toda la comunidad a que hagamos una buena disposición de nuestros residuos. Porque es feo que las personas o los visitantes vengan y vean de pronto estos lugares sucios, en mal estado y también a los visitantes que los residuos que traigamos así no los llevemos y los dispongamos en un contenedor adecuado. La recolección de residuos sólidos acá en el Páramo, la invitación para la gente que venga a visitar esto acá es que si traen comidita, cerveza, cigarrillo, lo que sea, en una bolsita, lo empacan y para su casa. Eso acá se ve muy feo, igualmente lo que lo ponen a uno, igualmente uno con gusto lo hace, pero si son cosas que se pueden evitar, digo que la gente tanto turista como la gente de acá del pueblo que cada vez que vengan acá a visitar este Cristo, que se lleven su basurita por la casa. Eso no pesa nada y no cuesta nada y dejamos todo limpio y así se da un buen ejemplo. Desde la Policía Ambiental se hace el llamado a la ciudadanía a valorar y conservar estos espacios de riqueza natural de Solzón. Y además recordar que existe una normativa sobre el mal uso de espacios como este. Nuestra ley de convivencia y seguridad ciudadana sanciona a todas aquellas personas que hacen una inadecuada disposición de los residuos. El artículo 111 nos habla de los comportamientos contrarios a la limpieza, recolección de residuos y malas prácticas habitacionales. El artículo 8 dice que arrojar sustancias sólidas contaminantes a espacios privados y públicos arroja una multa tipo 4 que son 32 salarios mínimos diarios vigentes. También se puede considerar hasta un delito ambiental tipificado en nuestro Código Penal, ley 599 del 2000, en su artículo 334 que nos dice que la persona que incumpla con el cuidado de nuestro medio ambiente o deposite o contamine residuos sólidos en lugares estratégicos ecológicos o en esas reservas naturales hídricas da hasta 50 mil salarios mensuales vigentes de multa y da prisión de 44 a 154 meses. Entonces es invitar a la comunidad que no es tanto la sanción, sino que cuidemos de que protejamos nuestras reservas naturales o nuestros recursos naturales. El llamado es entonces a que denuncien este tipo de casos ante la Policía Ambiental y que entre todos cuidemos y protejamos la riqueza ambiental que tiene Sonson.